Para ejecutar el primer penal Tiro, lo atajó Muy bien el arquero La ejecución fue buena Pero el gran mérito es del arquero Gol Arriba y es ginado Así se patea un penal El arquero no tuvo nada que hacer Por ahora solo lo separa un gol de diferencia Allí va Pegó en el palo Pegó en el palo Palo, palo, palo Bonito palo es Si convierte van a ser dos los goles de ventaja Y una situación muy favorable Tiro Qué mal le pegó a la pelota Pelota deseada A ver si consiguen igualar las cosas Tiró, palo Increíble la pelota Pegó en el palo Se sigue moviendo el arco Barcelona Puede estirar la ventaja Dos goles Allí va, se adelanta Pegó en el palo Pegó en el palo Se queda sin la oportunidad de convertir Por ahora solo lo separa un gol de diferencia Allí va Y la pelota Pegó en el palo Así de sencillo Si marca el gol Se queda con el partido Se queda con la victoria Trap tiene en sus guantes En sus manos En su cuerpo La chance de darle una vida más a su equipo Le pegó Atajó el arquero Notable el arquero Magnífico Estupendo el arquero Le adivinó la intención Y mostró unos reflejos impresionantes Ya no hay margen de error No puede fallar este penal Ya no hay margen de error No puede fallar este penal Allí va Remata Gol Estaba obligado Y vuelven a respirar Trap se va a adelantar ¿Qué estará pasándole por la cabeza en este momento? Trap tiene que atajar este penal Para seguir en carrera Ese penal fue el que definió el partido ¡Se ha terminado! Hicieron un gran partido Hasta que llegaron los penales En los penales Se fueron a casa Una pena Hicieron un esfuerzo enorme Y todo quedó malogrado en los penales